¿Quién me huyó, dulce amor mío, y antes siempre te adoraré? Yo con tus besos y tus caricias, mi sufrimiento apañaré, cuando se quiere de veras, como te quiero de aquí, es imposible, mi cielo, no separado de mí. Cuando se quiere de veras, como te quiero de aquí, es imposible, mi cielo, no separado de mí. Y cuando tus besos y tus caricias, mi sufrimiento apañaré. ¿Quién me huyó, dulce amor mío, y antes siempre te adoraré, cuando se quiere de veras, cuando se quiere de veras, como te quiero de aquí, es imposible, mi cielo, no separado de mí. Cuando se quiere de veras, como te quiero, yo a ti. Es imposible, mi cielo, no separado de mí. Cuando se quiere de veras, como te quiero de aquí, es imposible, mi cielo, no separado de mí. Cuando se quiere de aquí, es imposible, mi cielo, no separado de mí. Gracias.